Divino Masculino 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 vas a estar viendo posiblemente iguanas posiblemente veas que un gatito hizo alguna maldad que se lleva un pedacito de comida como caminando me está llegando vas a estar viendo como sonrisas vas a estar con el corazón iluminado vas a estar empoderado esperándola sigues con tus cosas pero en algún momento ya cuando se la encuentro es como aquí estás y que así sea pasa bonito día, bonita, tarde donde quiera que te encuentres tengo lecturas dos por uno pagas una y llévate la otra gratis